Antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Prometean Knicks 117 quien es el autor original y para Ian Soria quien lo tradujo al español, dejaré el link de ambos para que los apoyen. Ahora sin más que esperar que empiece el fanfic. Aldera Junior High, Musutazu, Yagi, Izuku Yagi. Llamó la maestra, pero nadie respondió. Ha estado ausente durante toda una semana entera, aunque su jefe se contactó con el director, tendré que hablar con sus padres, si fuera cualquier otro estudiante, lo dejaría pasar, pero se trata de Izuku Yagi, el alumno más estudioso de la clase o quizás de toda la escuela. Incluso una vez llegó a la escuela con mucha fiebre, también asistió a clases con un brazo fracturado, aún así cuando el médico le dijo que no lo hiciera, pensó la profesora. Al ver que Izuku no había venido a la escuela, sorprendió tanto a los estudiantes como a los profesores. Eibakugou, ¿crees que Deku no haya venido la última última semana por la paliza que le dimos? Preguntó un chico de cabello naranja. Sí, creo que está asustado, añadió un chico de cabello azul. A mí no me interesa saber el por qué está ausente, siempre y cuando esa basura inútil no esté en mi presencia no hay problema, dijo Bakugou con molestia. Y si alguna vez lo llego a ver, lo mataré, pensó Bakugou. Después de eso, la puerta se abrió revelando al director que llamó a la profesora. Esto atrajo la atención de toda la clase. Y minutos después la maestra entró con un anuncio. Muy bien, escúchenme todos, tengo un anuncio que hacer y ese es que, Izuku Yagi ya no asistirá a esta escuela anunció la maestra. Cuando la maestra dijo que iba a anunciar algo, todos estaban desinteresados, pero después de lo que dijo, toda la clase empezó a murmurar. Muchos estaban felices y muchos estaban tristes, tristes no porque fueran amigos de él. No, estaban tristes porque ya no tenían a quien copiarle en los exámenes o quien les pasara las tareas y trabajos. Pero todos se preguntaban solo una cosa. ¿Por qué se fue? Algunos pensaron que era debido a la intimidación de parte del grupo de Bakugou, otros pensaron que era debido a como lo trataban todos en general. Otros se preguntaban si Izuku había encontrado otra escuela o simplemente dejó de estudiar. Después de unos momentos de silencio, Bakugou habló. Hey profesora. ¿Deku mencionó alguna razón por la que dejó la escuela? Pregunto Bakugou preocupado, pero no porque se preocupara por él, sino porque quería saber si el señor Yagi y la señora Yagi se habían enterado del bullín que le hacía a Izuku. ¿Cierto? ¿Además a qué escuela asistirá ahora? Añadió otra estudiante. Bueno, si escribió algo sobre el por qué se fue y dónde está ahora mismo, contestó la maestra volteando a ver al director. Sus razones para dejar esta escuela son. Uno, enseñanza inadecuada. Dos, profesores que hacen la vista gorda hacia el abuso que recibía de los estudiantes. Tres, el hacerlo menos y el comportamiento condescendiente hacia él, debido a no tener Kirok. El cuarto punto fue un golpe bajo para cada estudiante de la clase, incluso de la escuela. Cuatro, capacidad mental por debajo del promedio, poder de pensamiento y materia cerebral de los estudiantes. La mayoría se quedó en shock, otros estaban enojados, algunos se sentían culpables y unos pocos se sentían tristes, porque ahora sentían un poco de lo que sentía Izuku. ¿Quién se cree que es ese pedazo de mierda? Él solo es una mierda inútil sin Kirok. Gritó Bakugou furioso. Necesito averiguar a qué escuela asiste ahora, y cuando lo encuentre, pensó Bakugou. Hey profesora. ¿Dónde está ahora? Necesito darle una lección, dijo Bakugou. La mayoría de estudiantes después de escuchar eso empezaron a animar a Bakugou. Bueno, es mejor que dejes de soñar con darle una lección, porque honestamente, él está muy fuera de tu alcance, dijo la profesora. ¿A qué se refiere con que está fuera de mi alcance? Preguntó Bakugou con molestia. Me refiero a que está en Alemania, dijo la profesora. Silencio. Y ahora estudia en Rain Metal Advanced Education. ¿Qué? Gritó toda la clase. Y antes de que pregunten cómo entró, él simplemente escribió. Soy mejor que todos ustedes, así es como entré. Como diablo centro. Fue el pensamiento que pasaba por la cabeza de cada alumno en el salón de clases, porque nadie puede comprar el examen de ingreso para esa escuela. La única forma en la que se puede ingresar es obteniendo la mayoría de votos de los 17 profesores después de ser entrevistado por ellos, e Izuku Yagi, la mierda de Deku, ingresó con 17 votos. ¿Estamos hablando del mismo Izuku Yagi? Preguntó un alumno. Sí, estamos hablando del mismo Izuku Yagi, el Izuku Yagi que todos ustedes menospreciaban por no tener Kirk, y el mismo Izuku Yagi que ahora está estudiando en Rain Metal Advanced Education, una de las mejores escuelas hasta la fecha, dijo la profesora con molestia. Todos los alumnos tuvieron sensaciones diferentes, unos sintieron envidia, otros se arrepintieron, pero Bakugou solo sentía una cosa, rabia. Algún día voy a descubrir cómo lo hiciste Deku. Con All Might y Titán. Algo anda mal con Izuku, Allmsik comentó. Sí, han pasado tres semanas desde la última vez que habló con nosotros, además, no ha vuelto de su viaje de práctica, respondió Titán. ¿No se suponía que volvía hace una semana? Preguntó All Might con preocupación. Debería haberlo hecho, llamé a uno de los vecinos para ver si estaba de regreso en casa, pero resultó que las luces no se habían encendido en dos semanas, e incluso le dio las llaves de la casa al vecino. También intenté llamarlo, pero recibía mensajes de texto que decían ocupado, explicó Titán. Espero que no le haya pasado algo. Ese fue el pensamiento de la pareja, sin saber que habían perdido lo más preciado de sus vidas. La pareja se dirigía de regreso a su hogar después de tres semanas de trabajo de héroes, tanto nacionales como internacionales, y una de las cosas que ambos acordaron fue que tenían que averiguar qué estaba pasando con su hijo. Después de llegar a su hogar, Toshinori e Inko, ordenaron comida porque estaban demasiado cansados para cocinar. Después de recibir su comida, intentaron ponerse en contacto con Izuku, intentaron llamarlo, pero él no contestaba, también mandaron mensajes, pero tampoco recibieron respuesta. Luego revisaron su cuenta de Facebook para obtener alguna pista, pero vieron que la última vez que estuvo activo fue hace tres semanas, la última vez que hablaron con él. Esto estaba empezando a preocupar realmente a la pareja, ya que su hijo era muy activo en Facebook, aunque no tenía amigos, y solo veía momazos, pero ver que no ha iniciado sesión durante tres semanas, fue una señal de que algo había sucedido. ¿Te dio alguna dirección de su trabajo? Preguntó Toshinori. No, pero iré a revisar su habitación para ver si dejó alguna nota, respondió Inko. Toshinori sabía lo que su esposa quiso decir con eso, y le rogó a Dios porque no fuera verdad, rogó para que su hijo no se haya escapado, o peor aún. ¿No te refieres a que se escapó, verdad? Preguntó Toshinori con preocupación. Hemos estado ausentes la mayor parte de su vida, no me sorprendería si él piensa que lo odiamos o lo estamos evitando, respondió Inko. Y entonces hubo una pausa. Así que es muy posible que se haya ido, dijo Inko con tristeza. Inko fue al primer piso y se quedó ahí, frente a su puerta durante dos minutos, preparándose mentalmente. Luego entró a la habitación y lo que vio hizo que se quedara congelada. Te tosi, beben dijo Inko con la voz quebradiza. Toshinori entró y se quedó en blanco al ver la habitación, en la habitación del niño que adoraba a All Might ya no se encontraba ningún tipo de mercancía de All Might. Los estantes que una vez albergaban figuras de todas las formas y tamaños de All Might ahora yacían desiertos. Llámenlo intuición de héroe, pero Toshinori tuvo la sensación de que él era el responsable de esto e Inko tuvo un mal presentimiento de que estaban a punto de perder algo o a alguien. Ambos se quedaron ahí por lo menos un minuto antes de que una llamada desde la planta baja los hiciera reaccionar. Los dos corrieron escaleras abajo para contestar el teléfono, con la esperanza de que fuera su hijo, y lo fue, así que pusieron el teléfono en altavoz. Hola. Izuku. ¿Dónde estás? Estamos muy preocupados, no respondiste las llamadas ni los mensajes. Incluso has estado inactivo en Facebook, dijo Inko con desesperación y preocupación. Si hijo, nosotros, dijo Toshinori, pero se detuvo. Y en ese momento donde Toshinori se detuvo, volteó a ver a los ojos a Inko y ella a él, y ambos sabían lo que tenían que hacer, no podía seguir ocultando ese secreto a su hijo, no después de estar en esta difícil situación. Pero lo que no sabían era que iban a recibir una gran sorpresa. Tengo algo muy importante que decirte hijo, dijo Toshinori. Después de una breve pausa volvió a hablar. Es con respecto a nuestros trabajos y la verdad de quiénes son. No. Ehe. No, no voy a regresar all might, dijo Izuku con un tono frío y lleno de ira. Ambos padres se quedaron en shock, incapaces de formar alguna palabra y al escuchar el tono frío de Izuku y la ira con la que hablo, ambos sabían que habían cometido un gran error. El peor error que podían haber cometido. Y Izuku, por favor, no digas cosas así, queríamos decirte mucho antes per. ¿Pero qué? ¿Temen que algún villano intente secuestrarme? ¿Temen que me maten después de escuchar que mi padre es el héroe número uno y que mi madre es el héroe número diecisiete? ¿No tengo ningún Kirk, o incluso temen que tenga uno? ¿O que me convirtiera en un niño mimado y egoísta por solo saber la verdad? ¿Qué excusa es la mejor? Ehe. Por favor díganmelo. Izuku estaba destrozado al no saber el porqué de la mentira que vivió toda su vida. N. Nosotros. Ambos no tienen ni idea por lo que he pasado en los últimos diez años. Sé que ser héroe es difícil, y es aún más difícil pasar tiempo con la familia, pero no tienen idea de lo mucho que me odiaba a mí mismo por no tener un Kirk. Estar indefenso y desamparado porque ustedes dos nunca estuvieron ahí para mí. La cantidad de veces que quise hablarles sobre mis problemas, sobre cómo me trataban en la escuela, pero lo único que hicieron los dos fue encogerse de hombros, e ignorarme por completo. Siempre pensé que me odiaban por no tener Kirk, y lo que probablemente hacen. N. No, nunca podríamos odiarte, por favor no digo, dijo Inko con una voz quebradiza y con los ojos llorosos. Ya no quiero escuchar lo que ustedes tengan para decir. Lo he decidido. No voy a volver nunca y por favor no me llamen su hijo, cualquier relación que llegamos a tener está rota. Y y su, per por favor, ele lo sentimos la pareja tartamudeo. Un lo siento, no arregla las cicatrices del tormento por el que pasé, ah, y una cosa más all might. Tú tienes el derecho de decidir si soy digno o no de heredar tu Kirk, pero el de convertirme en un héroe no lo tienes. Y con eso colgó el teléfono. Toshinori e Inko estaban llorando, abrazados, tratando de consolarse entre sí. Porque ahora habían perdido lo más preciado de sus vidas, con Izuku. Eso habrá sido demasiado. Pensó Izuku después de tirar su viejo teléfono al mar. ¿Alguna vez los perdonarás, Izuku? Preguntó Faulkner. En el futuro, tal vez, ahora no lo haré, de todos modos, tú me pediste que hablara con ellos Faulkner, respondió Izuku mirando al cielo. Sí, lo hice Izuku, contestó él. Bueno, ahora necesito comenzar a trabajar, Faulkner, necesito una dieta adecuada y una rutina de ejercicios. Fin del capítulo.